¿Qué tal amigos? Vamos a comenzar con el curso de tiro deportivo con armas de aire platicando sobre algunas definiciones que es muy importante que conozcamos y manejemos perfectamente para tener un excelente conocimiento de esta temática. Nuestro primer concepto es la palabra arma y por definición tenemos que un arma es un objeto que podemos ocupar para causarle daño a algo. El concepto es muy amplio, así que un arma puede ser una piedra, puede ser un palo, puede ser un arma de fuego, puede ser un arma de aire, puede ser un filo, así que muchísimas cosas las podemos emplear como armas. En el caso de las armas de aire, el concepto de arma de aire es un objeto cuya fuente de energía para generar un daño a algo es el aire, en este caso el aire comprimido. Tenemos por lo tanto que un arma de aire es un objeto que tiene como fuente de energía el aire comprimido, en este caso para proyectar una munición. Ahí tenemos los dos principales conceptos, arma y arma de aire. Veamos otros conceptos. El concepto de munición. La munición es un objeto que se suministra al arma, en este caso al arma de aire, para que ésta lo proyecte y alcance un determinado objetivo. Así que el concepto de munición es un objeto que se le suministra al arma de aire para que ésta lo proyecte y alcance un determinado objetivo. Siguiente concepto es la trayectoria de la munición. Y la trayectoria de la munición es el recorrido que hace la munición desde que es expulsada del arma de aire hasta que logra impactar con su objetivo. Ese es el recorrido. El estudio de los recorridos de las municiones se le llama balística. Vamos a hablar del concepto de trayectoria de la munición. Y el concepto nos dice que es el recorrido parabólico de la munición desde que sale del cañón hasta el punto de impacto. Si vemos un esquema, esto representaría nuestro cañón y esta curva representa la trayectoria de la munición porque es una parábola porque todo ese espacio en blanco es aire y al momento que la munición sale del cañón el aire va a empujarla. La velocidad de salida y la presión que ejerce el aire y la munición van a definir esta parábola que define la trayectoria de la munición y se estudia desde la salida del cañón hasta nuestro punto de impacto. Nuestro siguiente concepto es la precisión de nuestra arma. Aquí estamos en nuestra zona de disparo. Hacemos el disparo. La munición tiene su trayectoria o su recorrido hasta nuestro objetivo que es este punto. Si nuestro disparo, la munición que nosotros disparamos, impacta exactamente nuestro objetivo, podemos decir que nuestra arma es precisa. El concepto de precisión se define como la medición de efectividad del arma y esta medición consiste en que la munición alcance el punto de impacto esperado. Se estudia como la relación de agrupación de una secuencia de disparos a un mismo objetivo. O sea que el concepto de precisión se mide en función de varios disparos que se hacen a un mismo objetivo. Y eso nos da el siguiente concepto que es la agrupación. La agrupación es la dispersión de un conjunto de disparos realizados desde un mismo punto de origen hasta un mismo objetivo. O sea que si yo estoy disparando desde aquí hasta acá, voy a hacer por ejemplo 10 disparos. ¿Por qué 10 disparos? Porque es el promedio de la capacidad de un cargador en un arma PCP o en un arma de fuego promedio. Mi objetivo es este punto central. Mi primer disparo impacta en ese punto azul. Mi siguiente disparo impacta un poco arriba. Mi siguiente disparo impacta allí cuarto disparo, quinto disparo, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Ahí tenemos la dispersión de los disparos que nosotros hicimos. O sea que la precisión de un arma de fuego o un arma de aire se estudia como la relación de agrupación de una secuencia de disparos a un mismo objetivo. Entonces yo logré hacer 10 disparos dentro de un diámetro de 5 centímetros a una determinada distancia de tiro. Podemos decir que esta arma tiene una precisión de 5 centímetros por 10 impactos a una distancia específica. Así es como se mide la precisión de un arma. Vamos a platicar ahora sobre el concepto de alcance. El alcance es un concepto teórico. Ya que medirlo en la práctica sería un poco complicado. ¿Por qué? Porque el alcance se define como la distancia que recorre un proyectil disparado en un ángulo de 45 grados. Es toda la distancia que recorre un proyectil desde que sale del cañón hasta que cae sin fuerza. Eso sería el alcance. Es un concepto que se calcula con datos del peso de la munición, de la velocidad de salida y algunos factores externos como el viento, la fuerza de gravedad. Repito que es un concepto teórico porque en la práctica sería un poco complicado de medir. Necesitaríamos una larga extensión de terreno con algún tipo de sustancia que revelara el lugar de impacto para poder hacer una medición práctica. Ese dato se calcula. Estás con el arma en un ángulo de 45 grados, efectuas tu disparo y mires la distancia que existe desde donde disparaste hasta donde cayó la munición. Ahí tendríamos el alcance de un arma. Vamos al siguiente concepto que es el tiro efectivo. El tiro efectivo ya es un concepto que sí podemos medir en la práctica. Y se considera tiro efectivo la distancia en la que se conserva una relación de agrupación y la potencia necesaria para un objetivo específico. Entonces, por ejemplo, si mi objetivo es practicar precisión, un arma con tiro efectivo será aquella que me dé el objetivo esperado. Esto es, mi necesidad es poder impactar objetivos con diámetro de 2.5 centímetros o una pulgada. El tiro efectivo de un arma de aire es aquella arma de aire que a determinada distancia pueda conservar la precisión y pueda conservar la potencia que necesito para determinado objetivo. Esto es, si tiro a las siluetas que tienen un diámetro de una pulgada, para poder derribar esa silueta batible, necesito conservar mínimo 10 joules de energía y necesito una precisión de una pulgada o de 2.5 centímetros a 50 metros. El arma que me dé ese resultado tendrá un tiro efectivo de 2.5 centímetros a 50 metros para abatir la silueta batible. Si necesito matar un roedor, poderle pegar en la cabeza, que es un diámetro de unos 4 centímetros a una distancia de 80 metros, el arma que me permita acertar en esos 4 centímetros a 80 metros tiene un tiro efectivo de 4 centímetros a 80 metros. Entonces, esa arma me permite lograr mi objetivo de matar el ratón, porque le puedo pegar a 4 centímetros a 80 metros y tengo promedio 15 joules de energía que permiten atravesarlo. Entonces, el concepto de tiro efectivo es la distancia en la que se conserva una relación de agrupación y la potencia necesaria para un objetivo específico. Vamos a platicar ahora sobre los diferentes tipos de armas de aire que existen. La clasificación de las armas de aire, tanto largas como cortas, se hace según el tipo de mecanismo o acción de diseño. Los tipos de acción existentes en estas armas son Las neumáticas de baja presión o bombeo Las de compresión de aire por resorte Compresión de aire por pistón de nitrógeno Compresión de aire por pistón de aire Bióxido de carbono o CO2 Aire precomprimido a alta presión, PSP Y está entre que se consideran o no se consideran armas de aire Las de salva y munición Vamos a platicar sobre las armas neumáticas de baja presión o bombeo Son mecanismos que almacenan aire en un depósito mediante una palanca El aire se acumula en el depósito entre un sistema de válvula y un sello de contención Al accionar el disparador, un bloque de metal llamado martillo Golpea la válvula para liberar el aire contenido Y este a su vez empuja la munición desde la recámara hasta la salida del cañón Los mecanismos de bombeo pueden ser de monobombeo o de multibombeo Otro tipo de arma de aire son los de compresión de aire por resorte Y estos son mecanismos muy populares y de fácil funcionamiento Ya que dentro de un tubo se aloja un émbolo Un resorte metálico y un sistema de disparador Al comprimir el resorte El émbolo se atora con el sistema de disparador Al liberar el émbolo El resorte lo empuja Y el aire contenido dentro del tubo Es comprimido por el émbolo Y canalizado hacia la recámara Para que empuje a la munición hasta la salida del cañón Los mecanismos de compresión de aire por resorte Pueden ser de quiebre de cañón Palanca lateral O palanca inferior Entre las armas de compresión de aire por pistón de nitrógeno En estructura son lo mismo que los sistemas de compresión de aire por resorte La diferencia es que en vez de emplear un resorte metálico Como fuente de poder Se usa un resorte de gas de nitrógeno Tenemos los sistemas de compresión de aire Por pistón de aire Estructuralmente son lo mismo que los de compresión por resorte Y de compresión por nitrógeno La diferencia es que se usa un resorte de aire comprimido Sistemas de bióxido de carbono o CO2 Son mecanismos que emplean como fuente de poder gas carbónico o CO2 Pueden contar con un suministro de gas carbónico desechable o recargable Y es un sistema de válvula y martillo Los sistemas de aire comprimido a alta presión o PCP Son mecanismos que emplean como fuente de poder Aire precomprimido a alta presión Cuentan con un tanque de almacenamiento Y un sistema de válvulas Que contienen o permiten la salida del aire Para cada disparo Por medios mecánicos o electrónicos El suministro del aire Puede ser por medio de un sistema de bombeo manual Tanque de buceo O compresor de alta presión Y finalmente tenemos los sistemas de salva y munición Estos son sistemas que ya pueden considerarse como de fuego Ya que existe un proceso de combustión Cuyos gases empujan el proyectil Hasta expulsarlo del cañón Aquí tenemos un ejemplo de arma neumática de baja presión O de bombeo Existen este tipo de armas de baja presión o bombeo Con sistema de monobombeo Eso significa que con solamente un bombazo Tenemos aire en nuestro depósito Nuestro depósito válvula Para poder hacer el disparo O de multibombeo como es este caso Que necesitamos varios bombeos Para llenar nuestro depósito válvula Y poder hacer el disparo Los bombeos hacen de esta manera Uno Dos Tres Se abastece la munición Y se puede hacer el disparo Algunos modelos Piden que primero se abra el cerrojo Para liberar la presión del martillo a la válvula Se hagan los bombazos Se abastece la munición Y Podemos hacer el disparo Vamos a ver el detalle del funcionamiento de estos sistemas Para que lo conozcan mejor El accionamiento de este tipo de armas Es Abrimos la bomba Y esto que tenemos aquí Es el tubo De succión Este tubo Tiene Un mecanismo Tenemos una varilla Que sujeta Nuestra tapa O donde entra el Sello de succión Y eso está conectado al sistema de palanca De tal forma que yo Abro la palanca O la bomba Aquí podemos ver Parte de nuestro sello de succión El aire entra por este barreno que tenemos aquí El aire entra al tubo por ese barreno Y al cerrar la bomba Todo el aire que se acumula en el tubo Entra directamente a la válvula Este tipo de mecanismo nos pide Un promedio de 3 a 5 bombeos Para hacer un disparo Eficiente Vuelvo a abrir Si ustedes escuchan Es Una pequeña liberación del aire que tenemos Al momento de que se recorre el sello Y Volvemos a apretar Ahora ya se puso bastante duro Porque ya tiene aire la válvula Y Mientras tenga aire la válvula Pues cada vez va a ser más complicado Meter más aire Por eso con 3 a 5 bombeos Será suficiente para hacer un disparo Hay personas que dicen Si le doy 20 bombazos Pues realmente si le das 20 bombazos A este tipo de mecanismos Lo que vas a hacer Es Desgastar tu sello de succión No vas a lograr una mucha mayor potencia Si vas a lograr un mayor desgaste del arma Ya que tengo aire en mi válvula Procedemos A abastecer el diábolo Por nuestra recámara Cerramos Y hacemos nuestro disparo Este es el mecanismo de multibombeo Tenemos en multibombeo Armas cortas Como armas largas Son armas precisas Son armas buenas Que estarán trabajando Desde los 7 Hasta los 14 O máximo 16 julios En estos sistemas convencionales Aquí tenemos un ejemplo De un rifle De compresión de aire Por resorte Este rifle es de cañón abatible ¿Qué significa eso? Que abro mi cañón Lo amartillo Y lo que hice Fue Recorrer un émbolo Dentro de este tubo Para Tener un espacio de aire Que al momento de disparar Ese aire Se ha comprimido Por el émbolo Y salga Pase Del tubo A la recámara Y canalice El proyectil A lo largo De todo el cañón Para poder hacer Nuestro disparo E impactar Nuestro objetivo Entre los rifles De compresión De aire Por resorte Tenemos de cañón Abatible Como este Que tenemos acá O hay de cañón Fijo Con palanca Inferior Tienen una palanca En la parte inferior Del cañón Se acciona Para hacer el mismo Proceso De Abrir El émbolo Y tener un espacio De aire Que se pueda comprimir También hay de palanca Lateral La palanca Sería por un lado Del mecanismo Vamos a ver Gráficamente Con las piezas Del rifle Como es este funcionamiento Aquí tenemos En la mesa Amigos El sistema De un rifle De compresión De aire Por resorte Nuestro tubo O estructura Del mecanismo Contiene Un émbolo Que es esta pieza Metálica Que en la punta Tiene Un polímero Para Que el aire Que se almacena Aquí en la cámara De compresión Se mantenga Ahí adentro Esta ranura Que tenemos aquí Es para que La palanca De carga Al amartillar El cañón Al abrir El cañón Empuje El émbolo Hacia atrás Comprimiendo El resorte Y Al comprimirse El resorte El émbolo Pueda Atorarse En el sistema De disparador Voy a quitar El resorte Para que se pueda Ver mejor Cuando martillamos Así queda Nuestro disparador Con el émbolo Al momento Al momento De disparar Jalamos El disparador Y el émbolo Sale proyectado Por la fuerza Del resorte Y se comprime El aire Almacenado Entonces El proceso Es De la siguiente Manera Abro el cañón El émbolo Se recorre Hacia atrás Se comprime El resorte Se atora Nuestro sistema De disparador Con el émbolo Queda un espacio Lleno de aire Ese aire Es Justamente El que Al liberarse El émbolo Va a comprimirse Y expulsarse A través Del cañón En los rifles De palanca lateral O palanca inferior Es exactamente El mismo proceso La pieza metálica Que entra En esta ranura Que tenemos acá Es Esta pieza Metálica Que une Al cañón Con el tubo De compresión Así Esta pieza Metálica Es la que nos ayuda A empujar El émbolo Para poder hacer La función De almacenar Aire En la cámara De compresión Estas piezas Que tenemos aquí Son las guías Del resorte Su función Es Canalizar La acción Del resorte Al comprimirse Y al descomprimirse Estas guías Nos sirven Para evitar Vibraciones De alta frecuencia Mientras más Justa sea la guía Mejor desempeño Tendrá Nuestro rifle Mientras la guía Sea más holgada Tendremos Una mayor vibración O el efecto Conocido Como toanga Aquí tendríamos El sistema De un rifle Neumático Por compresión De un pistón De nitrógeno El mismo émbolo Que teníamos En el sistema De resorte Únicamente Que ahora Reemplazamos El resorte Mecánico Por este Resorte De nitrógeno Dentro de este depósito Hay gas nitrógeno Que al comprimirlo Va a ser la función De un resorte Entonces Es exactamente El mismo proceso La palanca de carga Al amartillar Empuja el émbolo Hacia atrás Se comprime Se comprime El vástago Del pistón Por la parte interna Se comprime El gas nitrógeno Atora nuestro disparador Con El émbolo Y al momento De accionar El disparador El émbolo Sale proyectado Por la fuerza Del pistón De nitrógeno Ese aire Que teníamos almacenado En la cámara De compresión De nuestra arma Se canaliza Hacia la recámara Para que empuje El proyectil Y ese salga Por el cañón Hasta nuestro objetivo De impacto Como pueden ver Es exactamente El mismo mecanismo Que uno de resorte Solo que se desplaza La fuente de energía En vez de tener Un resorte mecánico Tenemos Un resorte Neumático Aquí tenemos amigos El sistema De Armas neumáticas Por compresión De pistón De aire Es el mismo El mismo principio Que el resorte Y el pistón De nitrógeno La única diferencia Es que dentro Del émbolo Se integra El pistón De aire Como pudimos ver En el video Donde le hice Un servicio De mantenimiento Al HW-190 Vamos a repetir Una fracción Para que nosotros Conozcamos El mecanismo De los rifles Neumáticos De pistón De aire El accionamiento Es exactamente Igual Abrimos el cañón Amartillamos Se genera Un espacio De aire En la cámara De compresión El émbolo Se recorrió Hacia atrás Comprimiendo El pistón De aire El émbolo Atoró Con el disparador Y al momento De accionar El disparador El émbolo Sale proyectado Y comprime El aire Almacenado En la cámara De compresión Y este aire Pasa por La recámara Y expulsa El proyectil Para lograr Nuestro impacto Aquí tenemos Un ejemplo De un arma Accionada Por bióxido De carbono O CO2 Son sistemas De válvula Y un martillo Así como Un depósito De un Fluido En este caso Bióxido De carbono Se le quita Una de las tapas La El arma Viene Con un espacio Un compartimento Para meter Un tanque En este caso Desechable Que viene sellado Con una lámina En la punta Se introduce En el compartimento Hasta que Entra perfectamente Y Con esta perilla Se aprieta El tanque Hasta que Se pica Con un sistema De aguja Que tiene La válvula Del mecanismo Y Una vez Que se pica Se acciona El disparador Ya podemos Empezar a utilizar El arma Este tipo De depósitos De 12 Granos De 12 gramos De peso Nos va a dar Unos 30 40 O 50 Disparos Según la eficiencia Del arma El CO2 Va a ser Más eficiente En un clima Cálido Porque vamos A lograr Que el fluido Se gasifique En un clima Fresco Húmedo O frío Es más complicado Que el CO2 Se gasifique Y por lo tanto Es poco eficiente También tenemos Mecanismos De CO2 Que tienen Un depósito Fijo Uno Recarga Con algún Tanque De CO2 Y se Acciona El arma Con ese Mecanismo Son mecanismos De válvula Y martillo Esto es Del depósito Pasa el fluido A la válvula Y una vez Que la válvula Tiene Fluido Gas carbónico El martillo Golpea La válvula Y se hace El disparo Es muy común Tener Mecanismos Semiautomáticos O incluso Automáticos En este tipo De armas Aquí tenemos Un ejemplo De armas De aire Comprimido O aire Precomprimido A alta presión Este tipo De armas Funcionan Con un sistema Mecánico Y algunas También tienen Un sistema Electrónico Lo primero Que tenemos Es Una entrada De aire Hay una Válvula Que permite La entrada Y bloquea La salida Del aire Al depósito Introducimos El aire Por esta Válvula De entrada Se almacena En el depósito Que tenemos Aquí Es un tubo Hay diferentes Configuraciones De estos tubos Y al finalizar El tubo Tenemos Una válvula De disparo Que conecta El tubo Con la báscula Y el cañón Atrás De la válvula Tenemos un sistema De martillo Puede ser Mecánico O electrónico Que golpea La válvula Y permite El disparo Entonces Este mecanismo Tiene dos válvulas Una válvula De alimentación Y una válvula De disparo Este tipo De armas Emplean Alta presión Esto es Más de 2500 Libras Por pulgada Cuadrada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?